¿Qué es el proyecto de Vox? Y es que queremos liderar el centro derecha en España. Y sobre todo, que con el gobierno que tenemos ahora en España es muy importante que optimicemos esfuerzos. Y esos esfuerzos pasan a que si el PP es la fuerza hegemónica del centro derecha o lo que aglutina todo lo que está a la derecha del Partido Socialista, conseguiremos tener mayoría suficiente de gobierno para echar a Pedro Sánchez cuanto antes. Siendo muy respetuoso, y así lo expresan los medios de comunicación, con el resto de partidos que están en el centro izquierda, en el centro, en la derecha o en la derecha más, digamos, en este caso nueva. Pues yo siempre he dicho que aún así, por el bien de España, sería bueno concentrar esos esfuerzos y optimizarlos. Porque todos sabemos que al final los votos que no alcanzan en un escaño muchas veces han ido a parar a un escaño para Podemos, por ejemplo. Y eso lo hemos visto en circunscripciones intermedias y pequeñas por los restos de la ley DONT. Ahora, eso es absolutamente compatible con decir que yo respeto cualquier otro partido y sobre todo cuando defienden la Unidad Nacional y la Constitución Española.